¡Suscríbete al canal! Y Policía Nacional destruyeron en las últimas horas un laboratorio donde se producía clohidrato, más o menos 600 kilos de cocaína mensuales, según informaron las autoridades, pertenecería esto al ELN. Y en otras noticias les hablaremos sobre la visita del viceministro de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural que estuvo en Barranca Bermeja para monitorear de cerca cómo se está llevando a cabo el paro agrícola, específicamente en el punto de la Lizama, donde campesinos permanecen desde el pasado lunes 30 de mayo. Estas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión. 63 pacientes con labio fisurado y paladar hendido serán operados hasta el sábado 4 de junio. Las intervenciones quirúrgicas se realizan en la Policlínica de Ecopetrol. Habitantes del barrio La Victoria y 3 de octubre del municipio de Yondó obstaculizan vías con matas de plátano por las condiciones en que se encuentra el carreteable de estos sectores del casco urbano de la vecina jurisdicción. Una jornada de protesta se vivió hoy en Barranca Bermeja. Docentes reclaman mejoramiento en la atención de los servicios de salud y trabajadores de maquinaria pesada piden la contratación de mano de obra local calificada. Policía Nacional se compromete a resolver problemas sanitarios del búnker del barrio Las Granjas en ocho días. El anuncio oficial se hizo luego de reclamos de los vecinos del barrio Benjamín Herrera por las aguas negras que emanan del búnker. A partir de hoy la nueva jefe asesora de planeación municipal es Elizabeth Lobo. Reemplaza en el cargo al arquitecto barranqueño Gustavo Afanador Severiche. En los deportes, Juan José Rueda López, nuevo campeón nacional de weightboard categoría boys en la parada nacional efectuada en Anapoima, Cundinamarca. Y al cierre, el portal web de Enlace Televisión se consolida como el sitio preferido por los barranqueños en el mundo a la hora de informarse sobre el acontecer local. En mayo se superó la meta trazada en el número de visitas a la página. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Estuvo de visita en Barranco Bermeja el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz, para monitorear la movilización campesina que se adelanta en el sector de la Lizama. Esta se realiza desde el pasado lunes 30 de mayo. El recorrido forma parte de las directrices del gobierno nacional para verificar las situaciones que se registran en diferentes regiones del país. En el cronograma, hoy el turno le tocó a Barranco Bermeja, hasta donde arribó el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Díaz Granados. Atendiendo también algunos requerimientos que la comunidad y asentada está realizando y monitoreando muy de cerca este tipo de situaciones. La instrucción del señor presidente de la República, de los ministros del gabinete, es que estemos atentos en todo el territorio nacional y estamos en esa ronda sobre el territorio para el cumplimiento de los propósitos que nos hemos trazado. El Ejército Nacional, Policía, Defensoría del Pueblo, el alcalde Darío Echeverry y una comitiva del Gobierno Nacional evaluaron en mesa de trabajo las movilizaciones que se han realizado en el Magdalena Medio. Voy para el César ahora, para la gobernación del César, y voy a reunir con el gobernador del César, con las autoridades policías y militares de la región, a evaluar esa situación. Allá hay unos tres puntos muy bien establecidos y donde hay una concentración internacional. Una vez finalizado el recorrido y la inspección, Juan Pablo Díaz se dirigió al Departamento del César para evaluar con las autoridades de esta zona del país las peticiones presentadas por los campesinos. El parte para Barranca Bermeca fue positivo en torno a la jornada de protestas, pues éstas se han desarrollado de forma pacífica y normal. Por su parte, el líder de la protesta campesina, José Vidal, habló con Enlace Noticias sobre cómo han sido estos días en el sector de la Lizama, donde se concentran campesinos que adelantan este paro agrario nacional. Enlace Noticias dialogó con el líder de la concentración de campesinos en la Lizama, quien hizo un balance de lo que han sido estos días de protesta en este sector. La Fuerza Pública habla de estar haciendo un acompañamiento, un acompañamiento que en horas de la noche se nos vuelve tensionante, ya que cada vez que llega a la oscuridad, precisamente nos redoblan la cantidad y hasta el ESMAD nos lo han llegado a presentar allá. Y esa situación nos tiene bastante tensionados, pero ahí lo hemos tratado de llevar de la mejor manera. Para los campesinos, el apoyo brindado por el Magisterio este miércoles es algo que reciben con complacencia. Totalmente importante, ya que también son un sector bastante golpeado, bastante desamparado por parte del gobierno nacional, mientras que le está aplicando las grandes partidas hacia la parte militar, a la parte de guerra debiera de ser desde ahí donde nosotros también decimos, hacia ahí es hacia donde apunta la paz. Los líderes de la protesta han anunciado que se mantendrán en sus puntos de concentración, aunque no se descarta la movilización hacia la ciudad de Bogotá. Entre tanto, el mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía, reportó completa normalidad en la ciudad, a pesar de las protestas que se adelantan en ese territorio. La Policía Nacional ha presentado un parte total de normalidad en la ciudad de Barranca Bermeja, luego de las protestas del Magisterio y el paro agrario que tiene lugar en la Lizama. Sí, la marcha de la agremiación de FECODE ha transcurrido en completa normalidad. No hay ninguna situación de alteración de orden público, en particular acá en Barranca Bermeja. Los uniformados confían en que las vías de hecho y factores externos no alteren la tranquilidad que ha caracterizado a estas manifestaciones. La Policía Nacional tiene un amplio dispositivo de seguridad acá en Barranca Bermeja, con el propósito de no permitir a agentes externos que tengan pues a entorpecer esta actividad. El balance es positivo, no hemos tenido ninguna situación de alteración de orden público. Se ha concertado con los diferentes líderes de la manifestación, de la marcha y pues hasta el momento circulan común y corriente los vehículos por las diferentes vías de Barranca Bermeja, así mismo en torno a Lizama-Barranca Bermeja, Barranca Bermeja-Bucaramanga. La jornada de protesta de los maestros fue de 24 horas, pero no se descarta una convocatoria de carácter indefinido. Habitantes del barrio La Victoria y 3 de Octubre del municipio de Yondó, Antioquia, obstaculizan vía con matas de plátano por las condiciones en que se encuentra el carreteable de estos sectores del casco urbano de la vecina jurisdicción. Así mantienen las vías de los barrios en el vecino municipio antioqueño. Habitantes aseguran que estas, cuando llueven, se vuelven lodo y en sequía viven en medio del polvo. Tenemos la problemática de las vías que están en mal condiciones, o sea, están en unas condiciones no adecuadas para nuestra comunidad, y más para los niños y los ancianos. Donde hay varios ancianos que se transportan o se movilizan en sillas de ruedas, no pueden salir de sus casas. Y tenemos el problema de las lluvias, cuando son solas lluvias, entonces las vías se colocan, se ponen remalas. Desde hace aproximadamente seis meses han gestionado el proyecto de construcción o adecuación de esta malla vial, sin hasta el momento, según ellos, obtener respuesta. Como rechazo a convivir en medio de las condiciones de las vías de los barrios, la victoria y 3 de octubre, vecinos plantaron matas de plátano sobre las mismas. Sí, nosotros hemos sembrado las matas de plátano hasta nueva orden y hasta que no lleguemos y lleguemos a unos acuerdos con el alcaldía a ver qué arreglos nos hacen para esas vías, para esas calles. En verdad están totalmente malas. Así aseguran se mantendrá el carreteable de esos sectores del municipio hasta recibir una respuesta por parte del gobierno yondocino. Y en otras noticias, a partir de hoy, la nueva jefe de la oficina de asesora de planeación municipal es Elizabeth Lobo, reemplaza en el cargo al arquitecto barranqueño Gustavo Afanador Severichi. Un nuevo cambio se da en el gobierno del alcalde Darío Echeverdi Serrano. En efecto, a partir de ahora, la nueva jefe de asesora de planeación municipal es la profesional santandereana Elizabeth Lobo, quien estuvo al frente del diseño del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. La señora Lobo reemplaza en el cargo al arquitecto barranqueño Gustavo Afanador Severichi, quien ahora pasa a ser uno de los asesores de ese despacho. Consultado Afanador Severichi por Enlace Noticias sobre este cambio, expresó que es una decisión del alcalde que respeta y acepta. Para un sector de la clase política, este cambio en el gabinete es calificado como sorpresivo, aunque para otros era previsible. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Es momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su sede a DEM financiera como Ultrasan y Sorpréndase con la mejor rentabilidad. Cédate del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nueva Duster Oros. La pick-up para todos. Para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina. Cinco puestos. Cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros? En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENS. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. En 100 años de historia de la Copa América, será la primera vez donde participen las selecciones de Haití y Panamá. Esta última dirigida por el técnico colombiano Hernán Darío, el bolillo Gómez. La historia de la Copa América se vive y se siente por Enlace Televisión. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hylux puede superar a otra Hylux. Ven y conoce la nueva Hylux en San Autos Motors. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. Y listo. Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo. Porque Enlace Radio se mueve contigo. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Una jornada de protestas se vivió hoy en Barranca Bermeja. Docentes reclaman mejoramiento en la atención de los servicios de salud y trabajadores de maquinaria pesada piden la contratación de mano de obra local calificada. Por un lado, el magisterio se concentró alrededor de una manifestación pacífica por las principales vías del puerto petrolero. Formaron parte de la protesta nacional adelantada por FECODE y en la que solicitan mejorar la atención de salud, que según ellos es prestada por terceros. Bueno, el magisterio hoy está acompañando el paro agrario nacional, la minga étnica, popular y campesina, por un lado. Pero particularmente estamos luchando por el servicio de salud tan degradante y olvidado por el gobierno nacional. Esta es la hora y el magisterio en Barranca Bermeja, a través de la entidad sin nazis, vive una situación crítica. Los maestros se mueren en las puertas de las clínicas y hospitales de la ciudad porque no hay la atención adecuada, aun cuando hay unos acuerdos con la FIDO-Previsora y con el Ministerio de Educación para un buen servicio de salud. Docentes de la zona rural y urbana se vincularon al paro que podría declararse indefinido de no llegarse a acuerdos con el gobierno nacional. Esta protesta nosotros también nos solidarizamos con el movimiento agrario, campesino y étnico que hoy en Colombia está protestando para que se cumplan los compromisos establecidos entre ellos y el gobierno nacional. Y si el gobierno hoy no le presta atención a esta situación, a este paro de 24 horas, tenga la plena seguridad que por lo menos la semana entrante estaría el magisterio sumándose a un paro nacional indefinido. De otra parte, trabajadores de maquinaria pesada y del sector metalmecánico se concentraron a las afueras de la alcaldía con el objeto de llamar la atención de las autoridades municipales para pedirles contratación de la mano de obra local calificada. Alrededor de 50 hombres, entre electricistas, tuberos, operadores, entre otros, participaron de la manifestación. Entonces estamos dándonos de cuenta de que no tenemos en cuenta a la gente de Barranca, de que ni siquiera la plataforma del SENA, ni siquiera la plataforma de CAFABA, se está utilizando para estas convocatorias. Entonces sí le pedimos a la alcaldía municipal, al doctor Darío, de que también le colabore la mano de obra local, haciéndole acercamiento con esta empresa que es la electrificadora de Santander, EPM. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los barranqueños seguimos siendo desplazados en Barrancarmeja, en el sector eléctrico, en el sector metalmecánico, en todas las áreas de Barrancarmeja siguen trayendo gente de afuera. Las arengas, acompañadas de pancartas y pendones, se desarrollaron en el transcurso de la mañana de este miércoles. Policía y Ejército Nacional destruyeron laboratorio para el procesamiento de clohidrato con capacidad de producción de 600 kilos mensuales de cocaína. La estructura pertenecería al ELN. La operación se llevó a cabo en la vereda San Isidro del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, gracias a la información suministrada por la comunidad que permitió que las tropas del ejército, pertenecientes a la fuerza de Tarea Marte, llegaran hasta el sitio, encontrándose con una estructura clandestina empleada para la cristalización de la pasta de base de coca. Tenemos unos determinados de 600 kilos de clorohidrato de coca en el mes y aproximadamente estamos hablando de más de 2.600 millones de pesos que estamos debilitando con esta operación, las finanzas del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Sistema de Amenaza Terrorista ELN. Durante la labor de los soldados al inspeccionar la estructura ilegal, lograron la incautación de insumos sólidos y líquidos, entre los que se encuentran 850 galones de éter, 260 galones de gasolina, 20 galones de ACPM, 7 hornos microondas, 1 artesanal y 2 plantas eléctricas. Acercarse y denunciar ante las autoridades competentes cualquier situación que se presente con respecto a actos ilícitos, abusos de autoría, abusos contra la población civil, niñas, niños y adolescentes. La estructura del laboratorio y los elementos destruidos tendrían un valor de 400 millones de pesos y pertenecerían, según las autoridades al Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN que delinque en esta zona. Se encontró una estructura con plásticos, maderas, en el cual tenían hornos microondas, prensas hidráulicas y también se encontró mucho insumo líquido y sólido para el procesamiento de este alcaloide. Se ha logrado aproximadamente detener la producción de más de 3.400 millones de pesos mensuales para las finanzas de este grupo terrorista. La destrucción del laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína con una capacidad de producción de 600 kilos mensuales equivalen aproximadamente a 2.640 millones de pesos. 63 pacientes con labio fisurado y paladar hendido serán operados hasta el sábado 4 de junio. Las intervenciones quirúrgicas se realizan en la Policlínica de Ecopetrol. Desde el municipio de San Pablo llegó Liliana Pedraza a su sexta intervención en 24 años de edad que tiene. Recuerda que de pequeña su señora madre la asistió en tres oportunidades y hoy se disponía por su propia cuenta a la sexta operación. Esto gracias al trabajo interinstitucional de la Fundación Alegría de California, Estados Unidos, el Club Rotario de Barranca Berbeca, la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander y Ecopetrol. Los pacientes beneficiados pertenecen a los municipios de Barranca Bermeca, Sabana de Torres, Oiva, Lebrica, Cimitarra, Puerto Huilches, Cantagallo, Yondó y Tiquicio en el sur de Bolívar. Es una labor social que venimos desarrollando a través de un convenio entre Ecopetrol, la Cruz Roja, la Fundación Rotaria y un equipo de profesionales médicos quirúrgicos que vienen desde los Estados Unidos cada año. Este es el quinto año que nos visitan. Estamos en este momento para dar inicio a cirugía a más o menos 60, 63 niños y Ecopetrol siempre se vincula desde su labor social. La jornada de salud de niños y jóvenes se convierte en la quinta realizada en el puerto petrolero y que en esta oportunidad beneficia a 63 personas que serán operadas hasta el sábado próximo en la Policlínica de Ecopetrol. Ay, gracias, le doy las gracias a Dios y a los médicos y a los que me estaban ayudando, que esto es una bendición más grande para mi nieta, que la quiero ver con su boquita bonita. Ya no teníamos dinero para venir para acá, vinimos así. Esta es la segunda operación que le van a hacer y nosotros como somos tan humildes, no tenemos condiciones, entonces a nosotros nos ha servido de mucho para poder que la niña no se burlen de ella ni nada, para poder que la niña tenga una mejor calidad de vida. Médicos, pediatras, especialistas, cirujanos y todo un equipo humano en salud transforman la vida de pequeños y grandes que carecen de recursos para cubrir estas necesidades. Una muy buena labor social. Y vecinos del barrio Benjamín Herrera reclaman de la policía atención por contaminación de su sector con aguas negras provenientes según los habitantes del búnker del barrio Las Granjas. Esta situación los tiene alarmados a la comunidad y por ende están solicitando el apoyo inmediato de las autoridades de salud al igual que de la empresa Agua de Barranca Bermeja para que intervengan en esta situación denunciada por comunidad del barrio Benjamín Herrera, quienes están reclamando también de la policía la atención por esta contaminación. La comunidad del barrio Benjamín Herrera, al nororiente de la ciudad, reitera su angustioso llamado a la policía por la contaminación que emana del búnker del barrio Las Granjas. La denuncia básicamente es, como ustedes lo pueden ver, mire cómo está saliendo del búnker de la policía hace como ya para un año esa inconsistencia que tienen ellos ahí en la parte del alcantarillado y que todo lo que los presos donde se bañan, donde hacen sus necesidades, está saliendo aquí a la carretera y eso nos está constituyendo en un foco de contaminación. La presencia de cerca de un centenar de detenidos en ese búnker hace que las aguas negras se rebocen afectando la vida cotidiana en este sector. ¿Qué sacamos nosotros con mandar comunicados a la oficina ambiental donde ellos vienen y traen la máquina para fumigar y mire el foco de contaminación que tenemos nosotros ahí y se le han mandado cartas como pueden, aquí tenemos constancia de todas las cartas que se le han mandado a la Policía Nacional, hemos hablado directamente con el comandante de guardia y han hecho caso omiso. Los vecinos reclaman del comandante de policía del Magdalena Medio, John Freddy Santos, una solución inmediata a esta crisis sanitaria. La solución la tiene ahí la policía porque se le ha indagado a ellos y ellos dicen que no, que ellos no tienen plata y que eso es del gobierno, pero es que el agua picha está saliendo desde allá, mire la inconformidad, mire las tomas que ustedes han hecho en la calle y cuando esto se seca eso es un olor prácticamente, me perdonan la palabra, pura mierda. Nosotros no podemos seguir así, aquí hay niños, aquí hay ancianos, tenemos personas de la tercera edad que verdaderamente necesitan pasar por acá y no podemos dejar lo que pasen porque imagínense, esa contaminación nos tiene al borde ya de hacer un acto ya de acción civil. Las familias del barrio Benjamín Herrera no descartan tomarse las instalaciones del búnker para protestar por esta situación grave. Y ante esto la Policía Nacional se comprometió a resolver el problema sanitario del búnker del barrio Las Granjas en ocho días. El anuncio oficial se hizo luego de reclamos de los vecinos del barrio Benjamín Herrera por las aguas negras que emanan de este búnker. Ante las quejas de los vecinos del barrio Benjamín Herrera por las aguas negras del búnker de la policía en el barrio Las Granjas, el mayor Alejandro Torres, anunció que en diez días el problema será solucionado. Bueno, en esta situación ya recibimos la queja de la comunidad, hay situaciones que son administrativas y espero ya en ocho días, a más tardar, ya estarles dando un parte de tranquilidad referente a esta afectación que se está presentando. Ya junto con la administración municipal tratamos el caso en particular y ya vamos a tomar las acciones correspondientes para mitigar esa situación. Reconoció el oficial que el tener allí casi un centenar de internos les está causando problemas como el de los vecinos del búnker. No cara de duda, pues estamos absorbiendo una situación que no es del resorte de nosotros como Policía Nacional, no fuimos creados para esta función, pero pues estamos desarrollando esta situación teniendo en cuenta lo que se ha presentado en las cárceles a nivel nacional, motivo por el cual tenemos un hacinamiento en este lugar no están las condiciones aptas para tener a estas personas. Hemos recibido ya visita por parte de la personería municipal, por parte de la administración municipal, estamos ya esperando unos cupos para liberar estas zonas como tal. Se espera entonces que en el tiempo estipulado la comunidad tenga una solución definitiva. Dirigente sindical Freddy Pulesio advierte sobre los riesgos que representa el estado de la refinería de Barranca Bermeja. El dirigente sindical Freddy Pulesio, reconocido por su constante tarea en la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, insistió en que las condiciones de ese complejo industrial no son las mejores. Nosotros seguimos como en las dos líneas que tenemos. Uno, defender los hierros que tenemos, porque la situación es crítica. Hace cuatro meses se presentaron dos incendios en una semana y luego dos incendios en un solo día. Eso es absolutamente crítico en términos de la seguridad y nos están exponiendo las instalaciones a los trabajadores, al medio ambiente y a la misma ciudad. Barranca tiene que pellizcarse y nosotros como uso ya lo estamos haciendo. Tuvimos una reunión la semana pasada con el vicepresidente de refinación y petroquímica, el señor Tomás Hernández, que viene de gerenciar refinerías en toda América Latina de la Chevron. Pulesio es enfático en insistir que en esas condiciones la refinería de Barranca Bermeja representa un alto riesgo para la seguridad, no solamente de la empresa, sino de toda la población de Barranca Bermeja. Acordamos tener un espacio para ventilar el tema de la seguridad de la refinería. Nuestra idea cuál es, mejorar las cargas y con ese mejoramiento de las cargas de la refinería, financiar en parte el PMREB que es lo de fondo. Y con eso pues evitamos la cantidad de catalizador que está saliendo a la atmósfera, la cantidad de problemas que se están presentando de seguridad y ponemos a la ciudad a caminar hacia futuro. Dijo además que la lucha por el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja continúa. Pero cómo es posible que el año pasado, en un solo año, Echeverry desperdicie 4.16 billones de pesos, 4.16 billones, que es lo que nos vale el doble de lo que cuesta la nómina directa de Ecopetrol. Pero que además las empresas del exterior nos den pérdidas en un año de 5.8 billones. Estamos hablando de 10 billones de pesos, bajemos eso a dólares. Estamos hablando de 3.300 millones de dólares en un año en mermelada que está repartiendo ese sinvergüenza. Y no hay plata para el PMREB, así no es. Pulesio acompañó la marcha de este miércoles de los maestros en su jornada de protesta. Y es momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros para entregarnos todos los detalles. Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, Yanet, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. En minutos hablaremos de la disciplina del Weyborg que se sigue destacando junto a otras que siempre que salen los deportistas nuestros a representarse a la Selección Santander o a Selección Colombia, dejan en alto el nombre del puerto petrolero. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co Universidad Cooperativa de Colombia. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Emanuel, casa decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable. Portones sistematizados, nacionales e importados. Y divisiones para baño. Contáctenos. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura. Ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras. Participa en el sorteo de un viaje para dos personas. Con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris. 620-3020. Zona Rosa Comercial. Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial. Autoservicio La Quinta. Rifa un Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio. Y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos. Domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner. Disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Seis de la tarde, treinta y dos minutos, llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de wakeboard porque es una disciplina también que la practican barranqueños y que se destacan a nivel nacional. Como fue este fin de semana donde se cumplió el nacional en Anapoima, Cundinamarca. Y donde uno de los nuestros en la categoría de 9 a 14 años salió vencedor. El wakeboard sigue brindándole alegrías a Juan José Rueda López y a su familia. En la primera parada del circuito colombiano desarrollado en Anapoima, logró posicionarse como campeón de la categoría Boys. Yo estaba un poco asustado porque no fui capaz de acomodarme a la ola del bote. Pero cuando empecé a competir en las clasificatorias, solo caí un truco y con ese truco por lo menos pude clasificar. Y después, en las semifinales, ya pude pasar bien normal. Tenía frío y mucha presión, pero al final me acomodé y estaba feliz y pude ganar. La categoría de Juan José es para deportistas de 9 a 14 años de edad. Él era el menor en competencia. Yo era el menor de la categoría y el niño que pensaba que me iba a ganar, en las finales le fue mal y yo quedé triste porque él es mi amigo, entonces quedé triste. Desde hace un año y dos meses, Juan José practica este deporte que ya le ha entregado muchas satisfacciones. Que un día mi mamá estaba hablando con uno de mis profesores, Rumaldo Pertuz, y entonces él le dijo a mi mamá que cuando me llevaba a esquiar. Y entonces cuando me llevaron me gustó y desde ahí empezó todo. Juan José logró imponerse ante las habilidades de 18 deportistas de diferentes clubes del país. Felicitaciones a Juan José, representante de nuestra ciudad a nivel nacional. Llegan las vacaciones y muchos de los padres de familia no saben qué poner a hacer a sus hijos. Pues bien, hay una buena alternativa. Es la escuela de fútbol barranqueños que todas las noches practica en la cancha sintética, ahí en la comuna 2 de Barranca Bermeja, en la Cotra Eco. Este es el semillero de Barranqueños Fútbol Club, niños cuyas edades oscilan entre 4 y 6 años. Uno de sus instructores es el profesor Manuel Dávila. Básicamente se maneja en la etapa de formación, como la edad que ellos tienen, toca manejar mucho los fundamentos del fútbol. O sea, que el pase, que la recesión, que el cabezazo, que el remate. Porque ellos apenas están aprendiendo, hay algunos que apenas están aprendiendo a caminar, a correr, a saltar. Pero poco a poco eso se va trabajando y a través del tiempo ellos van mejorando y van ganando técnicas físicamente, motrizmente. Ellos, a través de los profesores de parte mía y de los otros profesores de Barranqueños, ellos van a adquirir esos conocimientos. Barranqueños FC es el actual campeón de poniteteritos. En su interior cuenta con potenciales futbolistas que seguramente se destacarán en el país. Hay algunos que uno los ve en un entrenamiento y se les ve que tienen, como uno dice normalmente, que se ve que salen de la casa y juegan en el barrio con los amigos y todo eso. Y hay algunos que tienen más, como llevan, por ejemplo, si lleva un año aquí en la escuela, ya obviamente les lleva ventaja a los demás, a los que están llegando nuevos. Pero los nuevos pueden llegar a mejorar y a superar a los que ya estaban antiguamente en la escuela. La Escuela de Formación de Barranqueños FC de manera constante participa en campeonatos con el propósito de brindar la experiencia a sus jugadores. Por ejemplo, el 28 de este mes, de mayo, quedamos campeones de la poniteteritos, en el primero de mayo. Quedamos campeones, ahí se ve reflejado el trabajo que hacemos diariamente con los niños, el trabajo de que ellos se esmeran en venir a los entrenamientos, juiciositos, que los papás responsablemente los traen. Y gracias a Dios quedamos campeones en la poniteteritos. La cancha Cotraeco es el sitio de prácticas para los representantes de Barranqueños Fútbol Club. Si hablamos en el fútbol de Moisés Estrada, tal vez muchos no lo relacionan con esta disciplina deportiva, pero si hablamos de Moisés, el camión Estrada, muchos lo recuerdan por su paso con Alianza Petrolera, por Atlético Bucaramanga, por el Deportivo Independiente Barranca Bermeja, hoy entrenando con el Club Oro Negro a los adolescentes, a los jóvenes de Barranca Bermeja. Aunque es natural de Ciénaga Magdalena, Moisés el camión Estrada es más barranqueño que muchos. Casi media vida en la ciudad así lo ratifica. Vine a aventurar, como se dice, uno con sacrificio gana cosas. Entonces, llegué a Bucaramanga, de Bucaramanga pasé a Barranca Bermeja, en el cual me dieron la mano y aquí estoy, aportando mi granito de arena, aunque no soy de acá, pero ya, mejor dicho, soy de acá, porque ya llevo 21 años de estar acá en Barranca Bermeja. Estrada hace parte de la historia de la ciudad, conformó al Deportivo Independiente Barranca Bermeja Dib, el cual en 1997 logró el subcampeonato del torneo de la Primera C. Tuvimos en la historia, y fui goleador en esa historia también fue verdad, quedé con 23 goles, que los jugadores que teníamos eran muy talentosos, que vuelvo y lo recalco, Osvaldo, William Cervantes, Villalba, el mono Arque. Fueron muchas historias que tuvimos ahí en esa parte. Un locutor barranqueño fue quien lo bautizó como el camión. Tico Marín, que me puso ese apodo, pues me gustó, fue algo chévere, porque era lo que uno hacía en la cancha, lo que uno corría, la velocidad que uno tenía, la fuerza que uno tiene, entonces lo miró por esa parte. Actualmente Moisés Estrada comparte sus conocimientos en el Club Oro Negro, donde forma futbolistas de diferentes categorías. Abrieron las puertas y aquí estamos. Comencé con los niños de 10, de 8, de 12, así fuimos escalando. La cual fuimos a Valledupar, a Barranquilla, hemos estado en muchas partes, y gracias a Dios nos ha ido bien, hemos trabajado bien, han salido niños, también tenemos ahí a Kevin, que está por allá, ahorita está por allá por España, por allá en esos lados. Gracias a su amplia experiencia, Estrada puede ofrecer un buen consejo a los futbolistas en formación. Lo recomendado es tener disciplina, tener disciplina para que puedan llegar muy lejos, porque los jugadores no nacen, pero a veces, como decía Diomé, hay unos que nacen y no se crían, este es diferente, uno tiene que criarse primero, con la disciplina, ser ordenado en la cancha, en la casa, en el colegio, porque eso es mucho, eso es mucho que tenemos que brindar. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira, es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros, ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable, con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas, contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá, registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta, además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Autoservicio La Quinta, Riffon Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. Pánico escénico, ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas, inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza, es creación divina. Ciénaga, San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante de calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia CENI. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Llega el momento para conocer la buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mira. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la información cultural. El portal web de Enlace Televisión se consolida como el sitio preferido por los barranqueños a la hora de estar bien informados. Así lo confirma el número de páginas visitadas durante el pasado mes de mayo. 457.350 visitas certificadas por Google. Mes a mes nos trazamos metas de cumplimiento del número de visitas para el canal. Es satisfactorio para nosotros poder decir que se han cumplido y que cada vez que ponemos estas metas, perdón, ponemos cifras récords en la ciudad y en la región, digamos, en el tema de contenido y visitas. Esta cifra del medio millón es muy importante porque nos posiciona como un medio influyente en los medios alternativos, en la red. Entonces, esta es una cifra bastante importante y una cifra que es récord, digamos, en la región. En www.enlacetelevisión.com, los cibernautas podrán hallar la más completa información de los hechos e historias que tienen lugar en Barranca Bermeja. Es una página con contenido en su 80, 90% contenido local. Lo que va a encontrar y lo que hemos logrado es que este sea un portal para que la gente conozca de lo que sucede en Barranca Bermeja. Y estos 500 mil, cerca de 500 mil visitantes en este mes, pues han visto eso. Noticias de Barranca Bermeja, noticias de la ciudad. Vamos a seguir trabajando en el tema de diversificar contenidos para que puedan encontrar no solamente noticias de Barranca Bermeja, sino noticias también más de la región, ampliar un poco el panorama y pues que sea un portal donde la gente se pueda estar informada. Enlace Televisión.com también le da acceso a Enlace Radio, emisora virtual que ofrece programación musical y de algunos programas enlazados con televisión, entre ellos Enlace Radio 6 AM y Pelota Quieta. Y continuamos invitando a todos los barranqueños a que sigan participando y a que sigan visitando nuestra página web www.enlacetelevisión.com que a propósito en este mes de mayo obtuvo muchísimas visitas. En otro tipo de información les cuento que un grupo de adultos de la Comuna 3 del Puerto Petrolero se reúnen diariamente para realizar actividad física. En esta oportunidad quiero contarles fueron sorprendidos por el lente de En la Mira practicando baloncesto. Dicen que la juventud tiene que ver más con la actitud que con la edad y así lo vive este grupo de personas quienes se reúnen de lunes a viernes en la polideportiva del barrio Gaitán. El principal propósito es que nos mantengamos activos todo el tiempo, ya tenemos más de 15 años de estar en estas actividades con los profesores que nos han nombrado en derba. En ocasiones dirijo yo porque ya yo soy un veterano en esto y digamos que empíricamente ya puedo manejar el grupo. Aunque en un principio solo se reunían un grupo de la tercera edad, luego fueron llegando otras personas atraídas por el sano esparcimiento. En este grupo sumamos más de 1.200 años, porque todos somos de la... ya yo tengo 72 y me mantengo así firme. Además de practicar deporte también realizan otras actividades. Hacemos actividades para ir a tours, lo que le comentaba ahorita el profesor Juan Carlos, lechonas, tamales, morcillas, postres, todas esas cosas para adquirir fondos. La cita es todos los días en el barrio Gaitán de 6 de la tarde a 7 de la noche. Eso es mantenernos bien. Hay personas más jóvenes que yo que se van a subir a una buceta y están pidiendo que le ayude. Espérense un momentico que mientras me subo porque me duelen las rodillas, a mí no me duele ni el alma siquiera. Y hasta aquí las noticias culturales y del entretenimiento. Que tengan una feliz noche. Gracias Juan por esta información hasta aquí en Enlace Noticias. Antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida. Nuestra cita será mañana en Enlace Radio 6 AM. Que tengan todos una feliz noche. Gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver.